¿Están las gemelas? ¿Cómo están las gemelas? Bien Bien, bien, están las gemelitas Están las gemelas ¿Cómo han estado? Bien ¿Pueden jalar agua? Bien ¿Ya durmieron en la cama? ¿Estrenaron la camita? ¿Cómo la sintieron? Bien ¿Bien rica? Sí Cama bien rica ¿Verdad? ¿Qué bien? Ya terminé entonces ya la construcción todo Pues sí, ¿cómo es que se llama usted? Estrella 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 ¿Qué va ahí? ¿Cómo se llama? Morena Morena Miren que mi mancita la morena Va a salir por aquí, amigo Vamos a darle espacio Se llama morena, dice la perra No, pues ya le quedó bien el baño ahí Bien Tocadito Le quedó tocadito Guapa la gemela Muy guapa la gemela ¿Tienen cuántos años? Cinco o seis Cinco Cinco tienen, ¿verdad? Cinco años tienen las muchachas Vamos a llamar a tu mamá Porque quiero hacerle una entrega de una ayuda que le mandaron Mamá, amiga ¿Cómo ha estado, amiga? Bien, gracias ¿Cómo están ustedes? Pues aquí visitando, amiga Sí El amigo Manrique Rodríguez Él le manda una ayuda para las niñas Sí Manrique Rodríguez Son mil Mil doscientos lempiras que le manda Manrique Saludos al amigo Manrique Y a toda la familia de él Allá en Estados Unidos Él le manda para que las gemelas les compren, no sé Ropita de hijos o zapatos O para cualquier cosa para ella ¿Verdad? Sí Manrique Rodríguez Pues le agradecemos bastante, ¿verdad? A Manrique Rodríguez Y a su familia y a su esposa Por esta ayuda La verdad le sirve a uno por Por bastantes necesidades, ¿verdad? Como decimos la verdad Pues las niñas no Pues la verdad que no tienen ropita Pero de aquí les voy a contar Sí, es comprarles algo ahí Sí, entonces la verdad lo necesitan Muchas gracias Y andan la víctima Y pues que Dios lo pueda bendecir más Y andan la víctima Y pues muchas gracias Le agradecemos bastante Y a usted también bacano Por hacerlo llegar aquí Y a los muchachos igual Porque aquí ando también, ¿verdad? Aquí andamos siempre en la misma rutina Muchas gracias por todo Y que Dios les dé el esfuerzo Para que sigan adelante, ¿verdad? Y pues se lo agradecemos bastante Ok De parte del amigo Manrique Así es Ahí nos miramos muy de casa Ahí nos miramos otro día Ahí nos miramos Gracias Vaya amiga